saludos mi gente como estamos aquí miguel cachucho de 413 custom llc con otro avisito importante tenemos el financiamiento para los focos de la avenza los focos nuevos estilo lexus para la avenza 2009-2015 previamente había anunciado lo puse en la página que estaba el financiamiento disponible se me olvido activarlo disculpen 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 que mucha gente fueron a la página tratando de comprarlo y no pudieron pero ahora está disponible mi gente tiene que usar cuando llegue a la página para este comprar los focos a firm es la compañía que me lo financia le da firm usted llena su aplicación llena el proceso después coge lo pone en el basket del carrito para comprarlo pone su información el método de pago cuando llegue a la parte del método de pago está dice tarjeta de crédito paypal y ahí te dice a firm le da firm y ahí tiene la oportunidad de financiarlo de 12 hasta 24 meses si no me equivoco que no es como antes que me disculpan que decía este cuatro pagos cada dos semana o algo así no así no es mi gente nuevamente está el financiamiento disponible para los focos por medio de a firm tiene su aplicación para que se los aprueben y se los enviamos rapidito que pasen buen día gracias